Las miro ya por todas partes, de Yucatán a Monterrey, arriba en Jalisco y en Veracruz también. Por toda Sonora y aquí en la ciudad, las quinceañeras más lindas que he podido mirar. Ay caramba con mi novia, no sé qué le pasó, usa falda corta, zapatos de taco, pero mañana en la mañana, ella tendrá que cambiar, y regresar a la escuela, como debe de ser. Oh mami, mami, qué voy a hacer, con tanta quinceañera, me voy a desmayar. Oh papi, papi, no seas cruel, dame un poco de feria, para ir a pasear. Ay caramba con mi novia, no sé qué le pasó, usa falda corta, zapatos de taco, pero mañana en la mañana, ella tendrá que cambiar, y regresar a la escuela, como debe de ser.